Hello my lovelies, feliz lunes, en el vídeo de hoy voy a estar haciendo todas las witches del Witch on a Week que ya comenté en el vídeo de la semana pasada, a ver, pasa una cosa, cuando yo grabé ese vídeo fue hace como la semana pasada, no, la anterior, con lo que como que anunciaba que en la siguiente semana efectivamente sería el Witches on a Week, pasa que el Witches on a Week fue la semana pasada pero yo subí el vídeo el jueves, pero entonces no cuadra la cosa, no tuve en cuenta el salto espacio-tiempo, pues solo tiempo el caso es que al final, la semana pasada no me puse a hacer las witches, no tuve así como tiempo pero aún así como hice los bocetos y lo quiero hacer, pues lo voy a empezar para esta semana si hoy es lunes, como os venía diciendo, este vídeo lo vais a ver el jueves-viernes, espero subirlo porque tengo varias cositas así que hacer y sobre todo eso, quería, jo, ya que tengo hechos los bocetos de las brujillas hacerlo y terminarlo y ver que tal queda como antes de eso, como actualización, sigo trabajando aquí en este espacio, en el salón de mi casa ya, por fin, por fin, vinieron a arreglarlo, la obra y el arreglo está siendo así como un poquillo extenso pero yo espero, espero, espero que para la semana que viene ya pueda estar arriba más o menos ya está todo arreglado, terminado, falta que todo seque, hay un deshumidificador ahí trabajando bien duro para que pueda estar todo terminado y todo sequito y que pueda volver a ser como habitable y nada, así como novedades, perdón porque es que estoy un poquillo mala y tengo la garganta así como bastante seca pero bueno, así, bueno, con novedades os quería enseñar esta maravilla es esto de aquí, iPad Pro, bien, no voy, mirad esto por favor no voy a hablar como mucho sobre esto porque descargué el Procreate y... descargué el Procreate y me estoy dando cuenta de que hay que trabajarlo un poquito o sea, lo que estoy haciendo es, pues, practicar, aprender cómo se utiliza el programa porque no tengo, la verdad es que, a ver, no ni idea, pero sí que es como muy diferente ya hablaré sobre ello, de cómo se trabaja la Cintiq a cómo se trabaja en esto es un formato de 11 pulgadas y sobre todo yo creo que la diferencia mucha o muy grande es como la pantalla esta pantalla es muy muy lisa con lo que me cuesta o me está costando un poco el hacerme a la pantalla como tan suave y así pero bueno, ya os hablaré en otros vídeos de esto a ver cómo va todo el proceso de aprendizaje de este pequeño bebé y pues eso, ya haré como a lo mejor un vídeo así como más específico a ver cómo lo voy manejando pero bueno, esto es como una de las grandes novedades de esta semana y estoy muy contenta y bueno, no me enrollo más luego seguiré también enseñando que será como la segunda parte del vídeo el cómo estoy haciendo los brochecitos para San Valentín vale, que ya lo tengo, bueno, os enseñaré cómo lo estoy haciendo y tal porque yo creo que están quedando muy bien y para cuando veáis el vídeo espero, espero que puedan estar en la tienda de Etsy porque ya San Valentín es el día 14 con lo que si está en Etsy teniendo en cuenta el proceso de los tiempos de mío y toda la historia espero eso, tenerlo lo antes posible para poder que esté disponible en la tiendita así que bueno, pues nada, no me enrollo más y vamos a pintar si queréis venís conmigo, me acompañáis y veis todo este mágico proceso chao mirad, esta es una de las ilustraciones de encargos para San Valentín que he estado haciendo en esta solo me queda hacer la modificación de cambio de color de esta ropita de esta camiseta y ya está pero mira esta cosa ay que no se ve bien se piquisela mira este piquiño mira este piquiño bueno espero que les guste mucho así como actualización sigo sin encontrar mi guante así que sigo trabajando así como a las bravas pero bueno vamos con las brujillas y ya está y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Buen jueves hoy es día de pintar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yes I'm 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 nos vemos dentro de un poquito, chao